Hola amigos, ¿qué tal? Mientras se me seca una manualidad de pintura, os voy a enseñar en un vídeo muy cortito cómo hacer un lapicero, un portalápices, con una lata. En este caso es de Coca-Cola, puede ser de cerveza, lo que más os guste. Yo tengo una hecha ya que pone mi nombre, Gloria. Ahora hay muchas con nombre de ciudad, pues también puede ser bonita. Aquí me ha salido Hawái, no la voy a aprovechar para nada más que para eso, para poner lápices o para poner brochas o lo que os guste, de pintura, lo que queráis. Si nosotros intentamos agujerear esto con un abrelatas, esto se nos va a aplastar, van a salir las muescas del abrelatas. Entonces, ¿cómo vamos a abrir esto sin que se nos chafe, sin que se nos aplaste la lata? No es tan fácil. Y si es muy fácil de hacer. Te quiero decir que parece obvio de utilizar un abrelatas, pues no. Yo lo voy a hacer con paciencia y pasando la cámara rápida, con papel de lija, ni más ni menos. Esto está hecho de una forma que el borde, perdonad el aire, pero he aprovechado y que hacía aire y que no hacía tanto calor para grabar aquí. Pero el aire a lo mejor no se me oiga bien, lo siento. Esto está hecho de una forma, como decía, que coge los dos bordes de la lata. Esto de aquí es todo una pieza. Esto y esto hasta aquí es una pieza. Lo que vamos a hacer es lijar esto para levantar esta pieza y saldrá todo con esto incluido. Ahora lo veréis. Bueno, ahora ya, si os fijáis, se ven aquí como dos capas. He tardado, ¿cuánto he tardado? Unos siete minutos o así, o sea, que paciencia. Y ahora ya veréis como esto, ponemos el dedo por aquí, mira, tan fácil como esto. Ha salido perfectamente todo. Y esto no corta ni nada. Esto queda, porque esto iba metido así. Y así, ahora, secáis bien el bote y tenéis un bote para poner lo que queráis. Perfectamente seguro y perfecto. Bueno, espero que os haya gustado este truquillo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijeras. Adiós, amigos. Adiós.